este no es ni mucho menos el primer episodio que le dedico a telegram y seguro que no va a ser el último de hecho en el episodio 105 del podcast en el que te estuve hablando sobre telegram como herramienta de productividad ya le di un buen repaso a todas las novedades que había incorporado recientemente sin embargo con todo lo que está cayendo con la situación de crisis en la que nos encontramos envueltos los chicos de telegram no paran de trabajar y no paran de trabajar no solamente sacando nuevas novedades sino que además están dedicando esfuerzos para ser un medio de información más un medio de información que además sea un medio de información fidedigno un medio de información que no transmita bulos y esto es así porque recientemente han ofrecido determinados canales a los países que así lo consideren para ser medio oficial de información para transmitir información veraz o bueno por lo menos de organismos oficiales y no transmitir bulos que lo único que hacen es menoscabar la moral de la población y la moral de la gente y ciertamente en la situación en la que nos encontramos esto es lo que menos nos hace falta en fin al final telegram es un servicio gratuito aunque tú ya sabes lo que pienso sobre esto de que es un servicio gratuito y tampoco voy a entrar en este debate ahora mismo y no voy a entrar en este debate más que nada por lo que te acabo de contar porque están ofreciendo o están dando un canal de manera totalmente gratuita para que estemos informados de por lo menos o por lo menos por un canal oficial en fin que en este nuevo episodio del podcast además de contarte esto del canal que ha puesto en marcha telegram para todo aquel país que lo necesite también te voy a contar las últimas novedades que son muchas y son muy interesantes y seguro que le vas a sacar muchísimo partido soy lorenzo y esto es atareado.es este es el episodio número 165 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en una en un vps en una raspberry o en donde tú quieras hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la vas a encontrar aquí en fin empezamos este nuevo episodio y vamos directamente al turrón y lo que te voy a contar es sobre primero telegram en tiempos de crisis y las últimas novedades que he incorporado como decía este nuevo episodio del podcast es un tributo al trabajo que está haciendo la gente de telegram a todas las nuevas novedades que han incorporado y no solamente esto sino también a los canales oficiales que han ofrecido a los distintos organismos para comunicarnos todas las novedades y todas las noticias que vienen o que están apareciendo a raíz de la crisis esto tiene su importancia dado que lo que utilizan es un canal oficial donde te van a informar de por medios oficiales de lo que está sucediendo otra cuestión es que lo que te estén contando sea más o menos real pero por lo menos es información útil información útil de las medidas que tienes que adoptar o de las vaya de las decisiones que se que se están tomando y que tú formas parte de ellas respecto al cliente oficial decirte que se venía reclamando desde hace tiempo algunas de las novedades que se han incorporado en esta última versión pero yo quiero destacar esto del cliente oficial porque salvo en alguna ocasión puntual en el que he utilizado algún cliente no oficial por costumbre vengo utilizando siempre el cliente oficial tanto en el entorno de escritorio como en el móvil y de la misma manera utilizo cuantos menos bots externos cuanto menos bots programados por terceros mejor y esto es así por una razón clara lo primero es que un cliente de terceros tiene acceso a toda tu información si bien telegram tiene acceso a toda tu información sabes qué es lo que o puedes intuir qué es lo que están haciendo con ella un desarrollador tercero o una aplicación de terceros pues probablemente no sepas nada de lo que estén haciendo con toda esa información de la misma manera los bots tienen el mismo problema y es que cuando tú pones un bot en un canal él ve toda la información de todo lo que se está sucediendo en ese canal y puede guardarlo puede guardar conversaciones y puede registrar toda la información y documentación que allí se aloje con lo cual hay que ser muy cautelosos con los bots que añades a tus grupos y a tus canales en este sentido yo como te digo no utilizo otro bot que no sea los bots oficiales y los bots que he desarrollado yo mismo porque vaya de mí por lo menos me fío respecto a las novedades de estas últimas versiones por lo cierto es que desde la versión número 1.8 que fue la última sobre la que te hablé en el episodio 105 del podcast hasta ahora que estamos ya en el episodio 165 pues han introducido una gran cantidad de una gran cantidad de novedades te estoy hablando del salto de la versión 1.8 hasta la versión actual la versión 2.0 que yo creo que es un salto adelante cualitativo y que vaya que va a hacer que muchos usuarios dejen de usar las los clientes no oficiales para formar parte o para empezar a utilizar el cliente oficial así ya lo comenté en el episodio 105 y es que una de las novedades más interesantes que se ha incluido es la posibilidad de los mensajes silenciosos y los mensajes programados esto no es más que tengas la posibilidad de mandar un mensaje sin que se produzca una notificación en el en el cliente del receptor esto te va a venir muy bien para el caso de que tengas que notificarle a alguien pues a una hora intempestiva para que no lo despiertes pero que si en cuanto él se despierte en cuanto él ya esté disponible pues pueda ver el mensaje y de la misma manera también tienes mensajes programados mensajes programados mensajes programados que los puedes programar no solamente en el tiempo sino es decir decirle que mande un mensaje pues a las 5 de la mañana o a las 8 de la tarde sino también un mensaje que se envíe cuando el destinatario esté online evidentemente para esto es necesario que el destinatario pues tenga disponible o tenga visible el estado en el que se encuentra sabes que existe un modo en el que tú puedes ocultar tu estado para que otras personas no sepan cuál es tu estado otra de las novedades muy interesantes que ha incluido telegram en estas últimas versiones son las posibilidades de los temas y la personalización ya hace bastantes versiones que tienes la posibilidad de personalizar telegram para adaptarlo exactamente a tus necesidades en lo que a el aspecto estético se refiere es decir puedes elegir diferentes opciones pero cómo cambiar el tema o cómo crear un tema bueno para esto simplemente tienes que ir a las opciones de telegram haciendo clic en la hamburguesa esas tres rayitas que tienes en la parte superior izquierda de la ventana seleccionas ajustes y chats desde allí puedes seleccionar gran cantidad de opciones como puede ser el tamaño del texto cambiar el fondo del chat seleccionar un tema u otro cambiar el color de los mensajes modificar el redondeo de los mensajes los bocadillos que aparecen pues tú puedes poner o que las esquinas sean más o menos redondeadas o sean completamente rectas también puedes seleccionar cómo ves las listas de chat con dos o tres líneas de una manera más amplia o más compacta pero aparte de esto tienes otras interesantes opciones como puede ser la posibilidad de seleccionar el modo nocturno utilizar el navegador integrado de la aplicación para visitar los enlaces que en ella aparecen cuando compartes en android puedes elegir si quieres compartir los chats con la gente o con los chats que has utilizado recientemente puedes habilitar o deshabilitar las animaciones la opción de mostrar emojis grandes emojis grandes y por supuesto incluso tienes la opción de elegir qué unidad de distancia quieres vaya quieres utilizar respecto a cómo crear un nuevo tema bueno hasta aquí esto es todo lo que se ofrece por defecto pero hay un paso más allá es decir tú en un momento determinado quieres personalizar el tema que quieres utilizar hasta límites insospechados y esto es creando tu propio tema un tema totalmente personal y cómo puedes crear tu tema bueno para esto desde la pantalla en la que estamos hablando tienes que pulsar los tres botones que aparecen en la parte superior derecha de la aplicación y seleccionar seleccionar perdón crear nuevo tema esto de crear el nuevo tema que parece que sea algo trivial no lo es ni mucho menos y no lo es porque tienes que elegir todos los colores uno a uno hasta definir por completo el tema y te puedo decir que son muchos los colores que tienes que definir pero bueno una vez lo tienes adaptado exactamente a tus necesidades tienes la gran ventaja de que puedes compartir ese tema con todo aquel que quieras esto es así porque cuando le das a compartir se genera un enlace un enlace único que está directamente ligado con este tema que acabas de crear de manera que si tú compartes ese enlace con cualquiera con cualquier otra persona que utilice telegram puede instalarse ese tema pero no solamente es esto sino que en el caso de que tú mejores adaptes actualices o hagas lo que quieras con este tema este tema de inmediato de inmediato se verá actualizado en todos aquellos que lo tengan instalado brutal no pero no solamente telegram ha incluido grandes mejoras como esto de los temas también ha incluido gran cantidad de pequeñas mejoras pequeñas mejoras que las incluye poco a poco es un goteo constante pero sin cesar un goteo de todo tipo de mejoras que hace de esta aplicación sin lugar a dudas el servicio de mensajería por excelencia muy por delante de todas las posibilidades que te pueda ofrecer actualmente whatsapp que por suerte o por desgracia es actualmente el servicio de mensajería por excelencia más que nada porque es el más utilizado no porque sea el que da las más avanzadas oportunidades y las posibilidades más avanzadas bueno entre estas pequeñas mejoras que te quería comentar está la primera es que los vídeos en los chats ahora se reproducen de manera automática bueno no exactamente porque tú puedes elegir si se reproducen de manera automática o no esto tanto los vídeos como los gifs animados igualmente te digo cuando sales de telegram y vuelves a entrar ya has dejado una película a medio reproducir esta se reanuda de manera automática cuando regresas a la aplicación justo en el punto donde te habías quedado de manera que se queda almacenada la posición de tanto el vídeo o el audio que hayas estado viendo además puedes programar el envío de mensajes para que se hagan cuando la persona esté online esto lo he comentado anteriormente pero esta es una de las novedades que se han incluido recientemente más cosas interesantes que puedes encontrar recientemente o en estas últimas versiones a ver si me encuentro el guión que lo acabo de perder está lo que te acabo de comentar de la posibilidad de la reproducción automática lo tienes que hacer desde configuración, datos y almacenamiento y reproducción automática desde allí es donde puedes configurar tanto la reproducción automática de vídeos como de gifs animados al igual que ya podía reproducir los mensajes de audio a una velocidad superior a la que se había grabado ahora también lo puedes hacer con los vídeos lo cierto es que esta característica yo no la he probado todavía quiero decir la de reproducir vídeos a velocidad superior a la normal a la que fue grabado pero sí que lo hago habitualmente con los audios esto es así porque me he acostumbrado a escuchar los podcasts a dos por con lo cual ahora cuando alguien me envía un mensaje de audio pues parece que la persona que esté hablando está esté hablando a cámara lenta o sea una velocidad más lenta de lo normal con lo cual siempre me lo pongo a mayor velocidad para estar bueno para que mi oído que ya está acostumbrado a esta velocidad pues no encuentre nada extraño otra de las características realmente interesantes que ha incluido en las últimas versiones son las encuestas esta es una de las características que todavía no le he sacado el partido que se le puede sacar porque realmente a todo esto de las encuestas le puede sacar muchísimo partido y es más actualmente y en tiempos de crisis en la situación actual en la que nos encontramos le puede sacar mucho partido mucho partido porque básicamente puedes hacer hasta test directamente sin telegram bueno entre las novedades que ha incluido ha sido primero que puedes ver quién ha votado y por qué ha votado o sea cuál es la opción que ha elegido siempre y cuando la encuesta sea mediante votos visibles además es posible crear encuestas con múltiples respuestas por pregunta esto te permite pues básicamente hacer lo que es un cuestionario y efectivamente es lo que se ha creado la posibilidad de crear cuestionarios y mostrar la respuesta correcta esto te va a venir de maravilla en el caso de que efectivamente quieras crear un cuestionario esto ahora mismo lo estoy pensando simplemente para hacer pues un cuestionario para tus alumnos que probablemente me digas hombre esta no es la mejor manera de hacer un examen pero por lo menos puedes poner un pulso hacer un pulso para ver cuál es la situación cómo están atendiendo tus alumnos o los que estén siguiendo un determinado curso pues es una manera rápida fácil sencilla e intuitiva de ver por dónde van los tiros no sé a mí me parece una cuestión muy interesante y por lo menos yo creo que deberías de dar una oportunidad porque ciertamente a mí me ha llamado mucho la atención lo cierto es que yo en las próximas semanas seguro que voy a lanzar más de una encuesta para sobre todo ver las ideas que pueden surgir para nuevos episodios del podcast y para los vídeos de youtube otra de las interesantes características que se han incorporado en las últimas versiones de telegram es el corrector ortográfico algo que seguro que hacía falta o por lo menos a mí me hacía falta porque de vez en cuando me toca la zarpada que es digna de mención y lo cierto es que tener un corrector ortográfico pues vale muy mucho la pena aunque tengo que decirte que si eres de los que utilizan palabras abreviadas utilizan a cortas las palabras y cosas de estas pues probablemente no te venga nada bien que hayan incluido un corrector ortográfico porque te puedes encontrar que todo lo que tienes escrito son faltas de ortografía pero bueno esto es un pequeño inconveniente que yo creo que vale la pena vivir con él otra de las características muy interesantes que se han incluido por supuesto es el picture in picture algo que ya te comenté en el episodio de firefox en ese episodio del podcast te hablé sobre el picture in picture en firefox y que si no sabes lo que es contarte que es una característica realmente interesante que lo que consiste es en mostrarte los vídeos en una ventana separada de la propia interfaz de telegram de manera que tú puedes seguir navegando por los mensajes que te van apareciendo en telegram y a la vez estar viendo el vídeo yo siempre he sido bastante reacio a este tipo de de vaya de movimientos quiero decir que o estás viendo el vídeo o estás viendo los mensajes pero las dos cosas a la vez no las puedes hacer o por lo menos no le puedes prestar la atención que requieren ambas cosas y otra característica que también es muy interesante es la posibilidad de girar tanto vídeos como imágenes en la propia ventana esto te puede venir maravillosamente en el caso de estas imágenes que están en posición vertical cuando giras el teléfono para verla se pone en posición horizontal y son realmente incómodas de ver con esta solución pues no tienes ningún problema simplemente desde la propia aplicación giras la imagen y ya está y por fin y sin lugar a dudas la joya de la corona las carpetas una característica que era tan esperada como imprescindible ¿qué es esto de las carpetas? bueno pues muy sencillo es una manera de organizar tanto los chats como los grupos en carpetas de manera que puedes dedicar a cada una de estas carpetas o puedes dedicar a cada una de estas carpetas a la actividad que consideres por ejemplo puedes tener una carpeta para chats y grupos de trabajo una carpeta para chats y grupos personales una carpeta para multimedia para audios para vídeos puedes hacerlo como consideres evidentemente no voy a ser yo el que te organiza a ti tu vida pero no solamente esto sino que además telegram ha puesto a tu disposición una serie de canales o una serie de carpetas mejor dicho dinámicas ¿a qué me refiero con carpetas dinámicas? bueno se tratan de carpetas que los chats que contienen no los dices tú tú no dices que chats van en esas carpetas sino que la dictamina telegram ¿y cómo las dictamina? o en base a qué las dictamina muy sencillo lo hace en base a algunas características como por ejemplo puedes tener chats o un perdón una carpeta donde están todos los chats que tienen mensajes por leer de manera que cuando en un chat o en un grupo o en un canal alguien escribe algo ese grupo o ese canal va a formar parte de esta nueva carpeta en el momento que hayas leído todos sus mensajes este chat o este canal saldrá de esta carpeta además también tiene carpetas personales perdona carpetas personales una carpeta donde se guardan todos tus canales y grupos personales esto es realmente interesante y supongo que en próximas versiones de telegram incorporarán nuevas carpetas de estas dinámicas e incluso no descarto la posibilidad de que se incluyan la posibilidad de que tú crees carpetas dinámicas también porque ahí tienes un gran potencial para hacer vamos casi cualquier cosa que te quieras imaginar y por último y no menos importante las animaciones porque como de la parte profesional no vive solo el hombre sino que también le tienes que dedicar un poquito al ocio pues esto de las animaciones te va a venir la mar de bien y es que han incluido una serie de emojis animados que son super interesantes el primero de ellos es un dado un dado animado pero con una característica muy interesante y es que cada vez que lanzas el dado este quedará de una manera distinta quiere decir que cada vez o sea lo que va a hacer va a ser mostrarte un número aleatorio del dado al azar vamos que vas a poder jugar al parchís directamente desde telegram que te parece una maravilla y no solamente es esto sino que además han añadido algunos emojis acordes con la situación en la que nos encontramos vaya han incluido un emoji de un virus animado una carita con mascarilla o una carita enferma y por supuesto una ambulancia dado que al fin y al cabo tenemos que reconocer el mérito de los profesionales que están sacando esto adelante en fin que un poco de humor no está nada mal y más en estos tiempos de crisis en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo que le des una oportunidad a telegram que veas todas las novedades que ha incorporado y que vamos que le saques la máxima productividad posible si te ha gustado el episodio del podcast y puedes te agradecería una valoración en ebox o en apple podcast y te dejo los enlaces del podcast te dejo para que puedas hacerlo de una manera lo más sencilla posible en las notas del podcast que encontrarás en nataleado.es barra podcast barra 165 están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo pásate por allí y me dejas un mensaje en contactar sobre tus opiniones ideas sugerencias preguntas preguntas y respuestas en fin te lo recuerdo preguntas y respuestas recuerda que esto es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a esa maravillosa y fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves un saludo